Fue en la mañana de este lunes 25 de abril que el uso de cubrebocas será opcional tanto en espacios abiertos como cerrados. Así lo anunció la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Ávila Olmeda. Ya que a partir del día de mañana, lunes 25 de abril, el uso del cubrebocas en espacios cerrados está de carácter opcional. Ya no existirá la obligación de utilizarlo en ningún espacio público, ya sea abierto o cerrado. Se pudo observar que algunos mexicalenses optaron por continuar con el uso del cubrebocas mientras que otros decidieron no usarlo. La decisión se tomó con base en las recomendaciones del Comité Científico de la Secretaría de Salud y a la notable baja en el contagio de COVID-19 en la entidad. Por su parte, el secretario José Adrián Medina Amarillas, que confirmó que están dadas las condiciones para dicha decisión.